Tengo un árbol al lado mío que está lleno de abejas. Les voy a mostrar todo lo que sé hacer de gimnasia, menos la medaluna con una mano sola porque mi abuela no me deja hacerla. Y menos hoy porque me lleva a lastimar hoy, ¿viste? Hoy es año nuevo. Bueno, hoy es año viejo. ¿Se dice noche vieja? No sé. Bueno, lo primero que aprendí a hacer fue el puente desde el piso, pero a veces no cuentan. Lo segundo que aprendí a hacer fue el puente tipo así. Bueno, voy a empezar con la medaluna porque el puente así cuenta, pero más a menos. Porque literalmente yo hacía esto. No sé cómo no me dolía. Ay, me sé levantar. Voy a intentar levantarme para ti. Yo me sabía levantar cuando hacía el puente así para... Vamos a practicar primero sin dejar la mano. Me tengo que impulsar como con... Tengo que hacer como el puente, sacar la mano e impulsarme con la otra. Ay, casi, casi, casi para hacer de nuevo. Eh, bien. Bueno, lo que cuenta como primero que... ¿Otra espina? Acabo de subir. No, no lo subí, pero hice un video que no lo subí. Que también me clavé otra espina. Bueno, vamos a hacer la media luna. Para, más acá voy. Ahí está la tía acá. Y confío que va a haber espinas. ¡Bien! Bueno. Lo otro que aprendí a hacer fue el puente. Levantarme del puente me sale, pero si lo hago contra la pared. Me da miedo porque... Tipo, cuando veo la pared me da miedo. Ay. Me voy a caer. Estoy segura que me voy a caer. Por las chancas, me voy a caer. Confiada. ¿Tú qué? Yo les dije. Es que, no sé. Empecé a mirar el cielo. Eso está mal. Voy a mirar mi... Ok. Bien. Ya después de eso, termino con toda la espalda que me pica. Porque acá hay cosita, bichita. Bueno, lo otro que aprendí a hacer fue el split. Ay, me morí. No, la vertical aprendí a hacer primero. Voy a ver qué es. Porque asunto también hice un video, pero la vertical me salió literalmente por acá. A ver si me sale el versero. Que me salga, por favor. Si no me sale... Lo voy a hacer dos veces por la búz. No, ven ahí me salió rebajo. Ay. Bueno, ahora sí el split. Ay. No me abrimos. Vamos de nuevo porque... Como que no. No dio. Lo apoyé. Ay, que enderezate y estoy haciendo eso. Eso es lo que hacéis. Y acá me la me da una con una manzuela, pero no me dejan hacerla porque me puedo lastimar. Grr. Prr. Gracias.